Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Nosotros veníamos notando de alguna manera una falta de, no solo de ejecutividad, sino también de cercanía del gobierno de la provincia con la producción ovina. Concentrar la ganadería bovina con la ovina en una sola área y fundamentalmente con sede en Viedma nos alejaba mucho y aparte no estábamos llegando como queríamos llegar. Y sobre todo en estas épocas complejas de plagas, en estas épocas de cambio climático, en estas épocas de sarna, necesitamos tener una etapa distinta en la área de ovina y por eso hemos creado la subsecretaría del sector ovino que va a tener en sede en Jacobacci y que va a estar a cargo de Pancho Panasoto Panchito Cobar, una persona muy conocida, muy conocedora de toda la zona, de todos los campos de la región, con lo cual aspiramos a que dentro, desde el Ministerio, tener una cercanía y que podamos llevar mayores propuestas, mayores resoluciones lo más rápidamente posible. Vamos a estar presentando para consideración de todo el sector, del sector productivo, pero también de los sectores técnicos, tanto como SENASA como INTA, el plan que la provincia considera es necesario para comenzar con la erradicación de la sarna. Sabemos que no se puede hacer solamente desde el Estado, que la participación de los productores y sus dirigentes es central, pero la semana que viene vamos a estar ya presentando este proyecto. Otro aspecto que realmente es preocupante para nosotros, yo tomo el reclamo del Presidente porque es justo y porque es verdad y porque aparte no hay mayor impotencia y mayor bronca que le saquen a uno lo que es de uno y de manera violenta, que es el abigato y que son los problemas de seguridad. En algunas zonas es más delicado, en otras zonas es menos delicado, pero el problema está. Hoy la policía de la provincia de Leonero está en una situación compleja desde el punto de vista de su personal y desde su equipamiento. Tenemos 13 brigadas rurales que tienen únicamente 200 efectivos policiales. Es decir que para cubrir la ruralidad, vamos a hablar de 200.000 kilómetros cuadrados que es nuestra provincia, tenemos solamente 200 efectivos policiales con 13 camionetas y creo que algo así como 10 motos, de las cuales las 13 camionetas y 6, 7 que están rotas. Y esto es lo que estamos viviendo y viendo, lo que sufren ustedes en los distintos valles y también en las regiones. Hemos dispuesto un fondo específico para recuperar toda la flota policial que estaba a más de 130 vehículos, dentro de eso están las brigadas rurales. Hemos abierto todas las escuelas de agentes de policía, la de Bariloche, la de Los Menucos, la de Cera Grande, la de Chipoleti y la de Viedma para incorporar a lo largo del año, aspiramos a cerca de 600 nuevos policías y de esta manera reforzar también, no solo la policía en las partes urbanas sino en la parte rural.